¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 16 de la guía de Crono Triggers. Sí señores, ya es hora del momento épico que estábamos esperando. Vamos a iniciar. Claro que sí, estamos ahorita en presencia del Señor Oscuro. Vamos a ir a derrotar a Magus, que es la batalla épica que hemos estado esperando ahorita. Sí, ya subimos de nivel, ¿verdad? Ya terminamos de subir de nivel. Como yo les había dicho en el capítulo pasado, ¿verdad? El pequeño truquito que yo hago para poder subir de nivel un poco más rápido. Bueno, teniendo paciencia se puede lograr, ¿verdad? Así que, bueno, pues vámonos ya. Ya vamos preparados. Vamos a ir con este team que pueden ver ahorita. El team Crono, Fro y Luca, ¿verdad? Bueno, este... Bueno, buena suerte, así que vámonos. ¡Dale su mal para la olierra! ¡Abríos puertas! ¡Yacéis entre el cielo y la tierra! ¡Os ofrezco la vida de este mundo a cambio! ¡Ay,IO, ya beispielsweise! ¡Ay, feliz! göz cảNOSIÁS PIUCHEMOS! ¡AH,AM,AGO,ADIHA! ¡Abríos puertas! ¡AY, feliz! ¡Ay! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Bagus! Vaya, pero si es la rana ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal te ha ido desde nuestro último encuentro? Bastante bien Debo ofreceros mi gratitud Esta forma me ha resultado muy útil Como disfraz sin ella Hay muchas cosas Que jamás habría conseguido Amas a Mune Si que has venido por mí Esperemos que esta vez no interfiera a nadie Y comienza la lucha amigos Vamos ya Vamos a hacerle primero Un ataque básico para ver Que es lo que no le debemos hacer ¿Verdad? ¿Qué tipo de elemento es el que no le tenemos que hacer? Así que vamos a ver Excepto agua Vamos a hacerle entonces Quiero ver si tengo combinado Un rojo Un frío Ah, es que no me los puedo Bueno, vamos a hacerle eso Vamos a ver qué clase de habilidad es la que va a tener Excepto fuego Espada Inea Ay, Dios Fro, carga para curarnos Espero que le vaya a calar Espadachín de fuego Claro que le va a calar Ahora agua La chingadera La chingadera Vamos, vamos Fro, cargame ya Por favor Ya, ya, ya es hora Gracias Vamos a sanar Este Decía que agua ¿Verdad? Bueno, vamos a pegarle para que cambie Uh, crítico Ah, otra vez excepto agua En serio Yo pensé que ibas a cambiar, tío Venga, Fro Cúranos otra vez Porque veo que se está poniendo bien persistente este tío Gracias, gracias Ay, yo estaré esperando a Fro Tú cúrate Porque veo que ya te pegó Este, hazle agua Para que cambie de elemento Ya quiero que me Ya quiero hacer el lightning 2 Lightning más Ah, su madre Venga, venga Bueno, voy a tener que curar ahorita con Luca Porque si no, nunca voy a poder atacar Sombra Ay, Dios Como que tuviera sombra Esto hay que agarrarlo con paciencia, ¿verdad? Uy, es cierto Si me bajó bastante Ya cambia de elemento, tío Oh, crítico Hoy si haces crítico Para Crono Eso me dolió Venga, venga Vamos, vamos Carga, carga, Luca Vamos a pegar Pega tú Excepto fuego Muy bien Vamos a probar entonces Pero creo que voy a curar a A Luca Por si las moscas, ¿verdad? Vamos a ocupar espada de Inea Y contigo vamos a sanar Para tenerlo ya casi full Excelente, gracias Gracias, amigo Fro Oh, rayos Oh, rayos Júrate, pues Eso estaba esperando Eternal Darkness Eternal Darkness Oh, eso me dolió Ya estábamos preparados, ¿verdad? Así que ocupemos sanar Otra vez Gracias, gracias Gracias, amigo Vaya, a ver si vamos a esperar Que lo vuelva a hacer nuevamente Hacemos otra vez Espada de Inea Y sanamos Antes de que Lo vuelva a hacer Porque si no Nos va a matar, ¿verdad? Y ya Espada de Inea Aquí lo que me gustaba hacer Es la combinación De Fro, Robo Y Crono El Triple Tech Eso era muy bueno Ah, Chino me atacó Ay, Dios Yo pensé que me iba a hacer El poder otra vez Venga Va pues Aquí no lo va a soltar Venga pues No me va a hacer nada Eso Bueno Crono le quedó 100 de vida Eso ya es demasiado ¿Verdad? Vamos a hacer Espada de Inea Otra vez Porque vemos que Le baja bastante Es muy suculento Gracias ¿Cuánto te queda De vida ya? Ya te queda Poquito ¿Verdad? Ay no Carga rápido Eselo Antes de que lo haga Vamos Eso Tal vez lo derrotamos Ay no No ¿Para qué hice? Bueno Pensé que No estaba lleno Vaya 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 Dale Dale No importa No importa Espada de Inea Corte Espacial Espada de Inea Creo que le voy a hacer El golpe Quiero ver ¿No lo matas? Vaya Vamos a hacerle el golpe Para que sea épico Y ya Ah no lo mató No Coño No Lo va a hacer Para andar inventando Me pasa No pero lo quiero matar Con Fro La verdad Lo quiero matar Con Fro ¿Verdad? Bueno Lo quiero derrotar Con Fro Mejor dicho Así que nos vamos a llenar Normal Y vamos a hacer Golpe aéreo Por Por Cirrus Ja Ahí está Gracias Gracias Por la experiencia Por los puntos Tech Y por el dinero Lucas subió Se ha acabado La invocación ¿Cómo puedes dominar A Masamune Hasta este punto? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Puede ser Lavos No Aún no Ha despertado De su largo sueño ¿Qué quieres decir? ¿No lo has creado tú? Estúpidos Yo solo lo he invocado Ha morado En el interior De la tierra Durante eones Absorbiendo La energía Del planeta Para de esta manera Aumentar su poder Entonces No nació En esta época ¿Qué es esta energía Que se respira? ¿Un portal? Y este Es de los grandes Malditos Si no hubieran Interferido Nos está arrastrando A su interior Vaya Hoy si van a ser Chupados Magus Magus Crono 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 ¿Aún estás durmiendo? ¿Aún estás durmiendo? Cariño Vas a llegar tarde Al trabajo Vaya Había olvidado Lo bonito Que era El sonido De la campana Lin Crono Crono No podemos seguir Perdiendo el tiempo Pidiéndole ayuda A mi padre Tiene que encontrar Un trabajo Crono 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 ¿Dónde habrá aparecido? Que dolor De cabeza ¿Qué es esto? Crono ¿Despierto? ¿Aila Aila Aila querer ver Crono Ir montaña mística Tú Ahí Herido Aila traer a cabaña Magus Rana grande Regalo Comida para Aila ¿Cómo habéis dicho? Y el nombre Pálido de la capa ¿No se encontraba con ustedes? No Solo ustedes El de la capa Ser más sabroso Así que ha escapado Bueno Magus dijo que Labus existía desde tiempos ancestrales ¿Labus? No preocupar Ahora descansa Tú malherido Bueno Descansemos pues ya De verdad Fue una dura batalla Que bien se siente Kino Crono bien ya Aila ocupada Intentar encontrar la aldea Laruba Encuentra aldea Luchar reptiles juntos Gran lucha Lucha final Vencer reptiles A ser vencidos O ser vencidos Kino ¿Qué ocurrir? Crono descansar Tú tranquilo Bosque norte Fuego Incendio Gran incendio Vámonos Parece que hay cosas feas ¿Verdad? Lo que está ocurriendo por aquí Así que vamos a ir Ya creo que estamos curaditos ¿Verdad? Sí Curaditos Curaditos Vámonos Vámonos A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Oh no Ah Aquí fue el incendio Se ve todo feito Reptites Raptar Kino Y matar todos los que intentar Para reptiles ¿Qué hacer ahora? Reptites Seguirá Seguirá Aila Aila mala suerte Pobre de nosotros Gente Luchar Reptites Matará a todos Tú luchar Por esos reptiles Enfadados Aila Esto es culpa tuya Mira a la aldea Reptites Reptites Seguirá Ahora Aldea Destruzada Aila sentir Reptites Fuertes Estar aquí Mucho antes Que nosotros Nosotros Esconder Pero Aila Decir que nosotros Luchar Aila aún Querer luchar Aila Aila viva Aila luchar Ganar Vivir Perder Morir Es ser Regla Regla No cambiar Anseando Anseando Respirar Pero estar Muerto Por dentro Aila fuerte Por eso hablar así Nosotros no ser Fuertes No Nosotros fuertes Luchar y ser Más fuertes Aila ayudar Pero ahora necesitar Dáctil Dar Dáctil ¿Dáctil? Tú Igualidad Igualidad Ir a Guaridad Tirano Guaridad Tirano Castillo Reptite Peligro Incluso Aila Peligro Aila Querer Morir No Aila Ir Porque Querer Vivir Aila Estará Estará Bien Dar Dáctil Vale Yo Dar Dáctil Yo Avisar Guardián Tú Ir Nido De Dáctil Aila Tener Cuidado Sabia Ayudar Mucho Vamos Señor ¿Qué pasa? Tú Cuidar Aila Bueno Vamos A cuidar Aila Entonces Vamos A dirigirnos A la Montaña Tíos Vámonos Ah Pero Antes Ya Estuvo Con nuestra Amiga Luca ¿Verdad? Vamos Con nuestro Amigo Robo ¿Verdad? Acuérdense De grabar Jóvenes Siempre Tengan En mente Eso Graben Graben Tengan Uno de Respaldo Por si Las Así que Vámonos Ya Bueno Vamos a ir Al nido Del táctil Vamos Vengan Simios Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Robo Take Creo que se va Se va Eso es Eso es doloroso Excelente Ah No se murió Eres más fuerte Pero No permiten Que se quede Mucho tiempo Vivos Esos locos Porque Le empiezan A escupir Lava Así Y estos insectos Ah No 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 pude Veamos Rayo Rayo Láser Rayo Láser A esto Le escala Más que Todos Los ataques Bueno A este Creo que Le escala Así Los golpes Normales No me acuerdo Mucho Muy bien Pero A los monos Esos Que tienen Alas Como que Fueran Quimera Algo Así Quimera No sé A esos Hicen los golpes Físicos No les vayan a hacer Magia Y recuerden Que aquí No se gana Nada de dinero Así que Si hicieron Lo que yo les dije En la parte En el castillo De Magus Van a tener Dinero Ya extra Guardadito Como que Si lo hayan Como que Si lo hayan Conseguido De esta época Porque en esta época No vamos a poder Conseguirlo ¿Verdad? Porque ya saben No se puede Conseguir aquí Ay Esos aviones Tío Bueno Y ya ¿Por qué no eres fuerte? ¿Por qué no lo derrotaste? Hasta mira Robo Mira Ay no El otro era Tío ¿Por qué cambiaste De objetivo? Excelente Ya Por lo menos Me dan experiencia Bueno Vamos a conseguir Los cofrecitos Ahí ya está Ultra poción Gracias Venga pues ¿Cuál es el miedo? Si yo no les tengo miedo Tío Yo no les tengo miedo Vamos a ver Robotacle Este Vamos a esperar Vamos a esperar Si lo logra Ah si Como no lo va a derrotar Vamos a tirar Electro La misma Wea Tome Adiós Oh Oh Que no nos subió 28 Nivel 28 Tíos Vámonos Esta montaña Si es algo alta ¿Verdad? Pam Parará Nananana Venga pues Salió en defensa Golpe aéreo, como siempre Ay, Dios, ¿por qué no tienes un poder más fuerte, tío? No, no voy a tener que usar a cuchillar, como siempre O normal hubiera Hubiese atacado, ¿verdad? Mejor Necesitamos otra espada, ya que la que tenemos es la de Slash Todavía Ni dejamos que ataquen esos mages Aunque Crona ya está pagando las consecuencias Ya le bajaron bastante, ¿verdad? Maya Masóica, vamos a ver Este... No me acuerdo para quién es, creo que Creo que es para todos los hombres o para cualquiera Creo, o sea, pues sí Bueno, es que también ella lo puede ocupar Pero no le aumenta nada, ¿verdad? Quiero ver, se lo vamos a poner a nuestro amigo Robo, ¿verdad? Pongámoselo a Robo O se lo pongo a Crona, mejor No, creo que ya... Maya oscura Ah, bueno Ah, pues intercambio equivalente, diría así Venga, venga Ajá, y estos son los últimos Esto normalmente lo vamos a matar Ya que nuestro fuerte ahorita son los golpes físicos Y como solo son dos... Dos migajitas, ¿verdad? Que se van rapidito ¡Ay, crítico! Muy bueno Ya vieron que son migajitas Bueno, vámonos Que yo querer táctil Y ahí están los táctiles Creo que por ahí había un punto Tej Quiero ver... No, no, no Yo creo que me confundo siempre como... Al ver allá la estrella que está arriba ¡Crono! Hola Hola, hola ¿Quieres ir sola? No sé qué os ha... Conducido a esta aventura Pero un amigo de Crono es un amigo mío Jejeje No permaneceré sentado mientras caváis vuestra propia... Tumba No, guarida... ¡No! ¡Guarida tirano es ser peligrosa! ¡Ustedes no venir! ¡Todos poder morir! ¿Queréis morir sola entonces? Lo siento, pero no puedo permitiros tres... Tras haber aceptado vuestra ayuda y hospitalidad Ya he visto demasiadas muertes en mi camino No toleraré ninguna más ¡Pongámonos en marcha, Crono! Ahí va a tener buenos amigos ¡Procedamos a la guarida tirano! Ahí viene el cinema Ah, es cierto Ah, este... Creo que vamos a llevar al robo Marle ha quedado un poco olvidada ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Este... Pero Marle va a... En su tiempo lo vamos a llevar Así que no os preocupéis Ahorita tenemos que ir al... Porque la magia y... La magia no le afecta a muchos Así que no es recomendable Llevar a Marle ahorita Bien chévere, ¿eh? Lo bueno es que le hacen caso ¡Vamos, Crono! ¡Excelente! Y ahí estamos ya Montados Bien chistosos, se miran A huevo que sí Bueno, vamos a ir a llenarnos Este... ¿Dónde está? Yoka, Cabaña Yoka Cabaña Yoka Es que no me acuerdo Dónde es que... Dónde es que está esa onda Para... ¿Dónde está el maje ese, ese tío? ¡Ay! ¿Por qué siempre me olvida? ¡Dios! Estas cabañas como que Fueran tan complicadas Aquí está Aquí está ¡No me... No me... No era la bicha que... ¡Ay, Dios! Pero qué cabeza mía, Dios ¿Dónde era esta? La que me... La que me pedía Quiero ver No, no era esta Dios, ando mal ahora Jóvenes Lo... Lo... Lo lamento demasiado Hoy sí ando mal Ando de memoria Muy mal Muy mala Qué memoria Y... Y fíjense que era... Era en la primera La que tenía que haber venido ¡Oh, my God! En serio Qué mal estoy No, 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 ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo Gracias, muchas gracias Os agradezco Eh... Ya hemos preparado, ¿verdad? Para la emoción Así que... Este... No sé si dejarlo aquí Yo creo que va a ser algo épico Ir al... Al... Al tirano, ¿verdad? Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Ya que... Si no se me va a alargar Demasiado el video, ¿verdad? Ya que se va a poner muy emocionante Lo que es la guarida tirano Sí, aquí está ¿Ven? Guarida tirano Tirano castle Este... Bueno, pues aquí les dejo la parte Espero que les haya gustado, ¿verdad? La batalla contra Magus Se puso muy emocionante Y bueno, pues Nos vemos, amigos Cuídense Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!